La familia cumple un rol importante en el apoyo de los estudiantes. Y su participación en la comunidad escolar ayuda a construir un mejor colegio. Creemos que es fundamental tanto para el acompañamiento del estudiante, el monitoreo, pero sobre todo para generar el vínculo emocional que nos va a permitir a nosotros tener mejores aprendizajes en la escuela. En este contexto en el que nos involucramos dentro del liceo, en este sector de la islita, la verdad es que es bastante complejo, porque la familia no es la tradicional de hace 50 años atrás. La familia es la abuela, es el tío, es la mamá, el papá, la mamá sola, el papá solo. Por lo tanto, el concepto de familia que teníamos hace años atrás ya no existe. La importancia es que el niño se sienta apoyado, protegido. Entonces, ellos se sienten que la familia no los deje de lado. Lo más importante, porque si usted manda un niño al colegio y si usted no está el apoderado detrás del niño, no va a tener valores, no va a tener responsabilidades, porque tanto el colegio como los apoderados tienen que apoyar a que el niño sea responsable. Porque si no hay responsabilidad de los padres, los profesores no pueden hacer nada más. La familia tiene derecho a Ser citada por lo menos una vez al año por el profesor o la profesora. Conocer el trabajo realizado por sus hijos en la escuela. Fortalecer el aprendizaje de su hijo en el hogar. Participar en las reuniones de apoderado cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!